¿Cuál es el resultado del día de hoy? En esta liga, más en esta división, pues hay que tener cabeza fría y por momentos uno a veces hasta pierde la cabeza o no sé, por gritar, manotear, incluso yo salía amonestado porque estaba yo enojado, entonces cosa que ya no debe pasar y no volverá, pero sí me deja un poco desgusto, así por supuesto, teníamos que aguantar todo lo que nos marcaban en contra, pero pues nosotros creo lo revertíamos con los goles y con la gente incondicionalmente que siempre está apoyándonos. Claro, si hay que aventarse de cabeza, hay que hacerlo y creo que hicimos eso el día de hoy y si alguien tiene que salir con el tobillo, ahora sí, hay que sudar sangre en la cancha y en el CAX está para eso y más. Es un golpe, un golpe, hay pequeña inflamación, pero vamos a seguir con el cuerpo médico a una revisión al hospital para ver qué sale, ya en la semana les diré qué. Gracias. 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 Gracias.